Por aquí, por aquí, vamos a presentar Aquí nos vamos bailando Y nos vamos bailando En fin, por aquí, aquí está Que es el verbo, la voz de la voz La voz de la voz Para las chicas enamoradas Y siempre Para los chicos sufridos Salud, 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 salud Y para quemados ¡Hola, vamos a presentar! ¡Hola, vamos a presentar! ¡Qué buena, qué buena, qué bien! ¡Buenos años en el cielo! Con la voz de la voz De un niño ¡Comenzame a la pereza! ¡Y como cantamos! ¡Comenzame a la pereza! ¡Comenzame a la pereza! ¡Comenzame a la pereza! ¡Ambos prometimos! ¡Comenzame a la pereza! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la calvita! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la calvita! ¡Arriba! ¡Arriba la calvita! ¡Arriba la calvita! ¡Arriba la calvita, no! ¡Como uno he estado, los cambios! ¡Aora se lo ha Boulder! ¡Arriba la calvita! ¡Arriba la calvita! ¡Al fondo prometimos! ¿Se voce para, lo inyos de la paz! ¡Vamos! 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 Arriba Buenos Aires, arriba Argentina, arriba Diario Trabajador, que bonito, que viva, que viva. Arriba Buenos Aires, ¿dónde están los aplausos con los policiales? El cariño de los museos, los aplausos, a ver.